Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Balvinchik y hoy os traigo mi reacción al representante de Ucrania en Eurovisión 2023 que no es otra que Heart of Steel del dúo Borchi que ganó el Beep Deer 2023 Vamos a ello, la canción dura dos, dos y pico, dos minutos y poco Me imagino que harán una adaptación para Eurovisión, para coger los tres minutos Bueno, vamos a ver Esto se hizo, si no me equivoco, en el metro, en el metro de la capital ucraniana Hola majos, las voces de Ultratumba han vuelto y os traigo mi reacción que grabé en el primer super sábado que tuvimos y los voy a decir también con esto que añado, ¿qué opino ahora? Os tengo que ser sincera y actualmente el dúo no me cae excesivamente bien por las declaraciones que han ido haciendo a lo largo de todas las preparties pero tengo otra opinión sobre la canción No sé qué ponen en esas letras, tengo que preguntarle a Vizalí Mi señor parejo me dijo esto Hay algunas que son iguales, otras que no tanto En algunas pone Te diré como me siento y en las otras pone no puedo explicar Pero me mola mucho El juego con las pantallas Esto me recuerda a Suecia Me recuerda a Suecia porque esto, claro, tiene como mucha influencia americana, mucha influencia del pop sueco Ahí está A pesar de la tira que les tengo actualmente, el estribillo me sigue sonando súper bien O sea, el dúo es el cantante y el otro ahí al piano O a lo que esté tocando, si es que está tocando algo Aquí la lista que soy yo, me he puesto a buscar después información y me he enterado que uno es el cantante y el otro es el productor ¡Venga! ¡Uh! ¡Las imágenes! ¡Dios, gran! Estaba poniendo esta cara porque obviamente estaba viendo imágenes referenciales a la situación actual de Ucrania y era como, venga, otra vez ¡Qué pesadilla! ¡Ay, que como estoy eso crucificado! ¡Hala! ¡Me recuerda a Beyoncé esto! La actuación a la que a mí me ha recordado es la de Beyoncé los Billboard con Who Run The World que sí, ¿me vais a decir que Beyoncé no inventó esto? ¡No! Pero ese juego de, con las pantallas, con las pelotas, me recordó esa parte de ella Vale, ahora entiendo por qué ha ganado Ahora lo estoy entendiendo por qué ha ganado Básicamente con la propuesta escénica, el juego de pantallas y demás Porque la canción no es que sea un... Unipa ¡Pil! El montaje mola Veremos esta misma juego de pantallas en Liverpool ¡Esperamos! ¡Esperamos! A mí aquí en este punto ya se me había pegado la canción porque entre el oído que tengo y lo básica que soy esto es lo que ocurre siempre con los temas pop Me parece alucinante que esto esté alimétrico A ver, debo decir que esto se celebró en un booker antiaéreo El de la céntrica estación del metro de Maida Nesalechnosti Que nunca me sale la palabra por más que me lo ha dicho Vitaly Pero bueno Aquí podéis ver que estoy yo de disfrutona de la vida a pesar de que actualmente pues me cae un poquito regular esta gente ¡Hala! Lo que es no react Pues nada, referencias y más referencias a la actual situación del país pero bueno, es entendible y asumible Esto que se ha quitado es el auricular o no sé Los problemas de sonido que han asolado a todas las prepartys y a todas las preselecciones de este planeta Pues sonido, es que me parece flipante lo que hace Ucrania Pero muchas veces ya sabéis que puestas en escena buenas, ¡pum! Buena puntuación y buenas críticas ¿Qué pienso que va a pasar con Ucrania? Que esta es la gran incógnita Creo que se van a clasificar para la final O sea, creo que es algo que tenemos clarísimo Pero dudo que este año ganen Y diréis, ¿por qué? Porque es que creo que no van a dejar que gane Ucrania A pesar de que pueda estar reventando el televoto otra vez Sería muy cantoso Y pondría muy en entredicho al festival Pero la canción en sí no me parece mal Me ha gustado Y la puesta en escena me ha gustado muchísimo también Vamos a ver el resto de candidatas Decidme en comentarios ¿Qué os parece la canción de Ucrania? Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!